Música Señores sean bienvenidos de nuevo aquí al programa de ustedes Cocina y Pasión Yo soy el chef Rafael Espaillat y sean todos bienvenidos a mi cocinita en el Bronx Señores estamos empezando las festividades de los americanos, la acción de gracias Vamos a hacer hoy una sopa de calabaza butter and squash rostizada Señores vamos a picar los productos que vamos a hornear para nuestra sopa Tenemos una cebolla grande o dos cebollitas pequeñas Le vamos a poner una zanahoria grande pero como estas son finas y después usted la limpia Mira lo lindas que se ven Dos manzanas Estas son buenas porque son un poco ácidas Una picadita chévere Este es el monstruo que nos va a tomar tiempo Este es un poco peligroso para hacer porque se te puede derrotar y cortar Lo que le vamos a hacer es esto Le vamos a dar una cortadita ahí Una cortadita aquí mira Al pasito Otra aquí Al pasito con la mano ahí Le quitamos la piel Lo vamos a cortar en cuatro Le vamos a sacar La semilla mira La semilla mira Debo coger otro bol Señores esto es un sopón Esto no es Esto no es una vainita de que chiquita Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente Coger una asadora Un poco de aceite Le vamos a poner un poco de sal La pimienta La pimienta es una chévere Fresca Fresca Siempre Siempre Fresca Le vamos a poner el ajo Dos cucharadas De Maple syrup Lo vamos a ligar bien Todo ese dulce Se va a combinar Lo vamos a poner en el horno A 350 Por Media hora Cuando usted saque el pedazo más grande Usted le hace así Si el cuchillo entró Es suya Obviéndese Y ya de ahí entonces terminamos la sopa Media hora Y estoy con ustedes para atrás Miren lo bello que está Miren Esto está delicioso Le puse cuatro tazas de agua Ahora Lo próximo es Le vamos a poner dos hojas de laurel Nuez moscada Un cuarto de cucharita Cayen pepper Un pinch Dos cucharadas Cucharadas de vinagre De vino tinto Y una rama De salvia Hay cuatro tazas Le voy a poner un poquitico más de agua Para que se me cubra todo Ahora vamos a dejar Que la Sopa empiece a hervir Bueno La joven empezó ya a calentarse Ya está hirviendo La voy a tapar Y vuelvo donde ella En 15 minutos A fuego lento Tranquilita papá Vamos a remover la salvia Y las dos hojas De laurel A licuar La sopa Acuérdense Que No puede llenar la taza Hasta arriba ¿Por qué? Porque el calor sube El frío baja Entonces si usted lo llena aquí Cuando le dé la presión Va a brincar Entonces hay que proteger La vida de uno Media licuadora Lo hacemos en bachos Le ponemos la tapa Tiene el cover Que es doble Cuidado Pero para cuidar Esta cara bella De ustedes Que se gasta mucho dinero Entonces hay que hacer esto Vamos a prenderla Lento Un poquito más Perfecto Mira la belleza De esta sopa Señores Le voy a poner Un poquito De agua Para que No se me quede Muy espesa Ahora vamos a ver aquí Acuérdense Que esto se hace El día antes De acción de gracias Entonces usted La mantiene fresca Se le va a espesar Mal Le pone un poco de agua Para calentarla Pero como esta Está calientita Lo que vamos a hacer Es esto Mira Vamos a A presentarla aquí Le vamos a poner Unas Semillitas De De pumpkin sea O de calabazas Un toquecito De nuez moscada Señores Si les gustó Este video Denme un like No les pido Más nada Pero Suscríbanse Campanita Mensajes Mantengamos En comunicación Eso es todo Se les quiere mucho Sean felices Más nada 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 Más nada